¿Qué es la perspectiva de la empresa? Ahora hay una cierta tendencia a hablar de un liderazgo muy compartido, muy difuso. Yo creo que hacen falta liderazgos claramente definidos y determinantes. El liderazgo tal como lo concibo yo es como la capacidad que tienen algunas personas para detectar las aspiraciones explícitas o implícitas de un colectivo y devolvérselas en forma de proyecto realizable. Entonces estoy hablando, por ejemplo, ¿quién marca el ritmo de las organizaciones? Pues todo el mundo puede estar tremendamente implicado, pero implicado a 65 por hora. Aunque la limitación ahora mismo, que es una cuestión muy cuestionable de velocidad, esté en 110. A 65 por hora se encuentran estupendamente bien, pero el proyecto se resiente. ¿Quién tiene la posibilidad, la obligación, la responsabilidad de decir aquí el ritmo no es 65, es 130? El liderazgo no es un título. El liderazgo es un reconocimiento. Se ejerce cuando hay comportamientos ejemplares. Cuando el primero que da la pauta es quien tiene ese liderazgo. Se ejerce cuando hay una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, hay ejemplo a seguir. Cuando un grupo de personas le ven a uno que está predicando con el ejemplo, que se está atreviendo, que rompe moldes, que no se acomoda, no hace falta que le den ningún título. Está claro que está marcando el proyecto. Hay una cosa que a mí me asombra respecto al mundo empresarial. La mayor parte de las personas que componen un proyecto se preocupan de gestionar el proyecto. Pero ¿quién se preocupa de configurarlo? Es decir, ¿quién trabaja no sobre lo que ya es, no sobre lo conocido, sino en el terreno de lo desconocido, de lo inoto, de lo que hay que explorar? ¿Quién decide qué por allí o por allá? ¿Quién plantea, quién sugiere, quién defiende? Esto es una tarea imprescindible. Y además para mí hay una identificación rodunda entre el desarrollo de una empresa y los directivos que tiene. Tanto es así que conociendo la marcha de una empresa se puede hacer una definición de quiénes son sus directivos y viceversa. En primer lugar, que hay que aprender de la historia. Que la situación que estamos atravesando no es culpa de las empresas. Hay un montón de circunstancias. Pero que hoy casi todos queremos jugar a macroeconomistas. Queremos hablar de déficit, queremos hablar de presupuestos, queremos hablar de infraestructuras. Y yo creo que de la crisis no se sale más que cuando uno de nuevo se vuelva a su lugar y diga yo voy a gestionar el ámbito que me compete. Y el ámbito que me compete lo voy a gestionar excelentemente. Por decir algo en un terreno práctico, me sorprendo cada día que la innovación ocupe teóricamente un espacio tan determinante. Y sin embargo en la práctica casi todas las innovaciones de las que se hablan son o del ámbito científico o del ámbito tecnológico. Pues miren ustedes, no. Si las empresas hoy tienen un cuello de botella, entre otros, ¿qué es la financiación? ¿Dónde está la innovación para definir modelos nuevos de financiación? ¿Cuánta gente está dedicándose a investigar sobre qué alternativas existen? Porque no es que en la sociedad no haya dinero. El dinero sigue fluyendo en la sociedad. El problema es que los instrumentos históricos que tenemos no lo hacen circular. Creemos fórmulas nuevas. Eso es innovación.